Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República Eduardo Garay. Si hubo una historia que conmovió profundamente a los sanliceños a través de las páginas del diario, fue la de Careta, un caballo de 8 años que fue encontrado en un estado penoso con un cuadro avanzado de desnutrición y con una de sus patas infectadas por una herida. Pero el destino del desdichado animal se cruzó con el gran corazón de Eduardo, quien se hizo cargo del cuidado del animal y creó una página en Facebook para poder solicitar ayuda. Careta fue trasladado a un campo en el suyuque y ahí inició una rápida recuperación en la que engordó 100 kilos y que le permitió volver a galopar. Una alegría enorme que hayan reconocido mi labor por el caso Caretas. Vamos a seguir trabajando en pos del bienestar de todos los animales. Y bueno, invitar a la comunidad que se involucre con el tema de los animales y bueno, que esté con ellos pero cuando los necesite. Me dedico a rescatar animales en estado de abandono, de maltrato. Generar un círculo en el cual incluye lo que es la recuperación del animal para posterior conseguirle un hogar donde pueda ser feliz. Me había dedicado específicamente perros, gatos, animales domésticos que es lo que se ve cotidianamente y cuando me entero de esta situación yo sabía que era un desafío. Un desafío porque generalmente a los caballos suele ser el costo de recuperación a veces más alto que el mismo valor del animal. Por lo cual muchas veces se opta por sacrificarlo. Y bueno, yo me opuse a eso porque yo sabía que él se podía salvar. Era justo un viernes santo recibo una notificación en Face, en mi página en el cual se pedía ayuda por un caballo que estaba casi muriéndose atado, un alambrado en la puerta del autódromo. Me dirijo al lugar a ver la situación y efectivamente estaba esquelético y con una pata en muy grave estado totalmente con infección avanzada lleno de moscas sin comida el animal. Realmente creo y estoy consciente que lo habían dejado ahí para morir. El día justo ese, me acuerdo un viernes te hablo que lo encontramos a las 10 de la noche porque lo buscábamos todo lo vi y fue una conexión muy fuerte lo vi y yo, puede sonar medio raro pero yo le prometí que lo iba a ayudar y siempre sentí esa conexión con él. El tiempito contactamos al dueño él nos dijo que se lo había lastimado un poco que no tenía recursos un poco que no tenía muchas ganas y bueno, el caballo lo había dejado a su suerte y bueno, tuve una suerte de encontrarlo y de trabajar con mucha gente que nos permitió sacarlo adelante. Siempre yo sigo el procedimiento que corresponde con respecto a las autoridades competentes me dirigí al COSAFI llamé a la policía hice todo el procedimiento y no conseguí respuesta de nadie principalmente por el día justo el viernes santo y el animal no iba a soportar no iba a soportar hasta el lunes así que me contacté con un amigo veterinario Facundo Gregorat y automáticamente el día siguiente ya empezamos a tratarlo en el mismo lugar. el lunes intentamos de vuelta por los medios pedir ayuda a las autoridades y tampoco conseguimos respuesta tristemente te puedo decir que lo dejaban al animal ahí y se iba a morir entonces armamos una página ayudemos a careta se llamaba empezamos a contar la historia y así formamos un equipo de gente me refiero a equipo que ayudaba con los gastos con la alimentación y bueno fuimos trabajando en eso firmemente fue una nota que encontré en Facebook sobre un caballo que necesitaba ayuda porque un chico lo había encontrado en muy malas condiciones y lo estaba ayudando solo con dinero de su bolsillo y no le estaba alcanzando para poder continuar ayudando al caballo así que hizo una página de Facebook para recibir donaciones y tenía muchos mensajes y me llamó la atención que alguien ayudara desde su lugar solamente yendo todos los días ayudar a un caballo que es un animal grande y necesitás tener ciertos conocimientos y él iba con un veterinario todos los días salía de trabajar y en el horario que tenía libre en vez de irse a su casa se iba a cuidar el caballo que tenía una pata infestada no podía caminar estaba tirado en el piso y la verdad me conmovió bastante me contacté con él le hice una nota y bueno de ahí surgieron varias notas posteriores porque queríamos ver cómo avanzaba Careta ese día fue un revuelo en las redes sociales en las páginas de Compraven todo el mundo muchos proteccionistas fundaciones lo vieron pero era algo difícil y era algo que nadie había hecho o sea no estaba era un circuito nuevo yo por ejemplo agarro un perro sé que lo llevo hasta el veterinario sé que le tengo que comprar esto sé el circuito pero era algo nuevo desde el traslado la medicación era mucho fui automáticamente a conseguir un lugar donde pudiera pastar un poco y le acercamos agua para que vea vida porque estaba estaba muy mal mucho no se podía hacer sin asistencia de un profesional así que tuvimos que esperar hasta el día siguiente y que ahí empezamos el trabajo un trabajo que en el lugar para que tenés una idea desde que lo vimos tuvo un mes el doctor asistió diariamente mucha gente se iba sumando pero se hizo un trabajo muy difícil ¿no? muchas veces pensamos que se moría porque la infección había avanzado tanto pero no aflojamos y bueno pudimos sacarlo adelante bueno lo primero era combatir un poco una infección hacer curaciones básicas y parar un poco como iba progresando y lastimando la pata ¿no? pero eso no terminaba ahí una vez que se diera eso necesitamos un lugar un lugar y con gente responsable no ir a un campo y llevarlo un lugar en donde se ocuparan de él al 100% porque si no iba a volver al estado en el que estaba y tuvimos la suerte de contactar a Marina quien no dudó en ceder su espacio y ella junto a Claudia ocuparse el 100% de la recuperación te hablo de estar día a día atrás de su herida su alimentación y bien seguimos trabajando en equipo pero el trabajo posterior que llegó acá al campo fue mérito de ellas dos porque era un trabajo diario también destaco la labor de la madre de Marina que lo alimentaba realmente fue un trabajo en equipo un buen resultado careta vino aproximadamente hace un año en mayo se va a cumplir un año de su llegada y bueno comenzó todo un proceso de rehabilitación y bueno y todavía estamos en eso pero ya está bien ya recuperó peso ya cerraron sus heridas y ahora bueno solamente hay que terminar de hacer todo el trabajo de fisio para trasladar un caballo necesitamos hacerle una serie de análisis para que nos confirmen que podríamos trasladarlo y no por ahí contagiar esa enfermedad a otros animales bueno eso se encargó todo el doctor Facundo y bueno después de que nos dieron el ok y todo eso fue también medio difícil conseguir un vehículo para trasladarlo pero bueno sí también conseguimos una persona que nos cobró el combustible nomás y lo pudimos trasladar careta cuando llegó llegó como un alma en pena todo triste flaco asustado descuidado en pésimas condiciones todo una herida terrible la pata como un elefante inflamada todo lastimado mal careta era un caballo que era usado para la doma como todo animal que se usa para la doma se pone se le llama se pone muy arisco es decir no es un caballo que se puede usar para montarlo y suele ser bastante agresivo te cuento que el primer mes careta estaba totalmente entregado o sea era otro caballo porque él sabía que nos necesitaba empecé me manejaba desde mi facebook y vi que la gente me decía te vamos a ayudar te vamos a ayudar entonces nos sentamos con mamá un día de mate y elina le agradezco terriblemente ella dijo creemos una página yo la verdad digo nadie le va a importar esto porque si el animal tuvo meses tal vez ahí tirado y nadie hizo nada porque convengamos que el autódromo van a miles de personas y lo había visto mucha gente pero bueno muchas veces pasan por el lado de un animal mal estado y siguen de leer y creamos la página la cual administró un 80% ella y si gente de todos lados gente del interior se conmovió con la situación y bueno ha venido gente afuera a conocerlo y bueno fue creciendo fue creciendo casi a llegar a los mil seguidores y bueno una gran difusión te diría a nivel nacional nos llamaron a muchos lados felicitamos por el trabajo y hoy la gente sí me sabe en carnet todo y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, muchas inyecciones eran antibióticos, antiinflamatorios y después curaciones, mucha limpieza en la herida, limpiarle la herida a diario, ponerle cicatrizantes, vendajes, compresivos. Y bueno, y todo eso todos los días, durante un montón de tiempo, hasta que la herida empezó a cerrar, empezó a chicarse, la pata se empezó a deshinchar. Y cuando ya más o menos la herida estaba controlada, Fabio empezó a hacer las botas, las botas de hierro, con caucho y todo esto, porque el hierro directamente sobre la patita lo podía lastimar. Entonces se inventaba una bota de caucho que arriba iba la de hierro y bueno, con esos mecanismos le empezó a enderezar la patita. En la dirección general de zoonosis, ellos ofrecen castraciones y, por decir, curaciones básicas. Es decir, si un animal es atropellado y tiene una fractura, no tienen los recursos para verlo. Por lo cual ese animal, el gobierno no te da ningún tipo de ayuda para él, porque si vos llevas un perro quebrado allá no pueden hacer nada, porque no tienen, no es que no quieran. Creo que tendrían que generar un hospital, en el cual se pueden hacer placas, análisis, rehabilitación, todo, que no lo tienen. Los animales, yo lo puedo levantar, pero después del proceso tiene un costo. Lo que son placas, medicación y todo, un buen alimento. Y eso lo hacemos a pulmón, de nuestros bolsillos o de lo que la gente ayuda. La verdad que, y también, bueno, es fundamental, campañas de concientización. A mí me gustaría que se trabaje en las escuelas, en los niños, porque los niños después no ser grandes. Si hoy aprenden, de acá a 10 años no va a haber más maltrato. Y hoy está bien, está gordo, está feliz, está sin heridas. Está caminando bien, ya no, antes caminaba apoyando la articulación en vez del vaso, ahora ya camina apoyando su vaso. Tiene una herradura ortopédica y, bueno, tiene sesiones de fisio que le hace Clau, que es la que lo adoptó y la que lo curó, además. Eso es muy importante, que en su curación, la que intervino desde el principio fue Claudia. Y ella con su marido, con Fabio, que le inventó una bota de hierro y portopédica y le empezaron a enderezar la patita hasta que volvió a apoyar con el vaso. ¡Gracias! 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 Yo, más o menos, hace unos 7 años, empecé con un perrito de la calle, después cada vez fue más grande. Veo muchos casos de maltrato, cuando veo, trato de ayudar a la gente a enseñarlo, porque muchas veces le tienen un perro atado, le dan de comer una vez por día y como que es una bicicleta vieja. A veces dicen, no, es importante, el siente, el sufre, necesita una alimentación. Nosotros lo que sí hacemos es, por ejemplo, vemos un animal en estado, por ejemplo, el que se cruzó recién Rocco, es un animalito de la punta, que había sido abandonado por su propio dueño, tenía una bichera grandísima, casi perdí el ojo. Bueno, yo fui, lo busqué, lo llevé a Facundo, todo ese proceso, Facundo lo medicó, lo recuperamos, le conseguimos este lugar de tránsito, y vamos a terminar consiguiéndole un hogar. Es decir, toda esa gestión la hacemos entre varios, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tomar el mando para hacerlo. Trabajamos mucho en la gente, con la gente, porque solo es imposible. A veces perdés la cuenta, porque también trabajamos en conjunto con la fundación. Te puedo decir, por ejemplo, en el 2014 hicimos un censo, más o menos, entre los colaboradores directos y la fundación, y se rescataron y se reubicaron más de 500 animales, que es un número altísimo, ¿viste? Y aunque no creas la mayoría de los animales, es con dueño. Es con dueño y es triste, es una triste realidad, ¿no? Que tiene que venir un hogar afuera a ayudarse. Hay una ley, la 14.346, que es la ley contra el maltrato animal, sin que pena, está con cárcel el maltrato. Pero nunca se ha llegado nada, no progresan. Acá un solo caso se llevó a la justicia y se le sacó el animal a las personas, pero de cientos de denuncias quedan en la nada. No, no progresan porque no sé qué están dando mal, pero al no progresar eso, al no verse el peso de la ley en el maltrato, la gente no tiene miedo y sigue maltratando, sí. Me sentí muy honrado, ¿no? Por haber sido reconocido por un teatro importante como el diario. Y bueno, en representación de todo el equipo, porque esto no lo hice solo, pero sí, la verdad que fue algo muy especial para mí, gratificante. Que se reconozca en esta labor, no específicamente por mí, sino porque lo que hago yo lo puedo hacer cualquiera, ¿sí? Y a mí me gustaría, yo siempre cuento y voy tratando todo lo que va pasando, los procesos, porque a mí me gustaría que la gente lo copie. Y que no seamos pocos, cada vez seamos más, porque los animales nos necesitan, ¿sí? Él, cuando se enteró y lo vi ahí en la entrega, estaba muy feliz, estaba con su señora, que estaba embarazada, y con su hija. Y siempre se vio que había mucho apoyo por parte de la familia, porque él hace todo a pulmón. O sea, no recibe, más allá de las donaciones que le da la gente, la mayoría de los gastos los corre por su cuenta. Entonces, era muy importante poder tener la posibilidad de darle el premio a una persona que a mí me parece que es una gran persona. Y aparte, acá en San Luis hay muchísima gente así, y es un reconocimiento en general a la gente que cuida a los animales y los protege sin pedir nada a cambio. Cuando te dedicas a esto, por ahí pasa que, bueno, son tantos los animales, que a veces, cada vez los ves menos porque pasas a un siguiente caso y cosas así. Sí, yo estoy muy feliz, estoy totalmente contento de donde está Careta, y cada tanto lo puedo venir a visitar. Pero creo que el caso Careta tiene un final feliz, él es totalmente feliz, y está con gente que lo quiere, lo cuida, y eso me da mucha alegría. Hoy es otro caballo, él está totalmente, el carácter recuperado, o sea, ya nada que ver. Lo que vino no es ni la sombra de lo que es ahora. Y sí, él en realidad quiere estar con la manada ya. Lo que pasa es que, bueno, está entero y hay muchas yeguas, y va a embarazar a todas las yeguas, entonces no conviene todavía. Pero cuando llegue el momento de castrarlos, sí va a estar con los suyos. Está igual, porque ha alambrado de por medio, pero él está, duerme al lado de la manada todo el día. Durante el día pasa un cuadro más grande, en el que también los ve, las relincha, los otros caballos. Está cuidado, bien alimentado, Claudia le da mucho amor, lo agarra todos los días, lo cura, lo besa, le habla, lo alimenta. Y trota y corre ahora también, más allá de que está otra vez con la bota, pobre, que mucho no le gusta, pero yo calculo que a los cinco meses, a los cinco meses ya pisaba con el vasito. No lo podíamos creer, porque de golpe estaba, se hacía, vimos que caminaba todo despacito, y un día salió relinchando y salió al galope, y ahí estábamos todos con los teléfonos y captamos unos segundos, porque en realidad fue mucho más largo, lo que pasa es que no estábamos preparados para captarlo. Estuvo buenísimo. Esto fue un trabajo en equipo de nosotros, mi grupo de trabajo, Padre C. Marina, Claude Facundo, mi mamá Elina, mi esposa Marcela, que me aguantó terriblemente, imagínate que todos los días, todas las siestas contra el animal, a veces a la noche, y de la comunidad en general. Fue bueno ver cómo fue evolucionando, y además surgió una amistad entre Eduardo Garay, que fue el chico que lo rescató, que inclusive me invitó al casamiento. Así que no fue solamente una historia más, sino que también hace una amistad después de esas notas que salieron. Mi mayor desafío, con un final feliz, porque he tenido otros, y bueno, muchas veces el estado del animal es tan complicado que a veces uno intenta, 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 y se termina yendo, pero la posibilidad se la damos a todos, ¿no? Tratamos de salvarlo. Pero sí, cara, esto fue un antivunas. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.